Primero, felicitando a todos los socios y socias de la asociación Asumircon, quienes realmente han mostrado un nivel alto de organización y trabajo. Eso ha hecho de que podamos ver hoy día plasmado un sueño, un sueño que ha costado mucho tiempo y en el cual nosotros, como Visión Mundial, que estamos acá ya 10 años en Píllaro, trabajando por el bienestar de la niñez, hemos podido contribuir con un planito de arena. Realmente estamos a la vez agradecidos con las demás instituciones que nos han permitido poder colaborar con este granito de arena, este trabajo. Nosotros, como Visión Mundial, hace 10 años estamos buscando acá el bienestar de la niñez, de las familias y de las comunidades. Y en ese caminar ha sido importante para nosotros poder contribuir al fortalecimiento de la producción. Y sobre todo acá en Coaló, conocedores de que es una parroquia ganadera, ha significado bastante para nosotros poder contribuir en este proyecto. Quisiéramos hoy en día, de igual manera, en Visión Mundial, seguir contando con ese apoyo de las otras instituciones, de todas las instituciones, todos los actores con quienes hemos venido trabajando, para seguir buscando el bienestar de la niñez. El bienestar de la niñez es esto también, apoyar en la parte productiva, ayudar en la parte económica a las familias para que puedan tener esos medios posibles para que los niños puedan desarrollarse de una manera adecuada. Quisiera también un poco compartir con ustedes que hoy en día Visión Mundial está trabajando en el desarrollo de potencial de la niñez y la tierna protección. Hoy en día ese es el llamado de Visión Mundial para seguir trabajando con la niñez. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado para poder contribuir en este proyecto y esperemos más bien que la asociación emprende este nuevo rumbo. Sabemos que hay muchos retos que todavía van a venir en el camino y que también sigan contando con visión mundial en esos retos que tal vez se nos van a venir en este camino que han empezado. Desearles muchos éxitos y muchas bendiciones. Muchas gracias.